Y continuamos en la Feria del Libro de Bucaramanga, un libro con un invitado, un invitado especial por Cáceres, docente universitario, quien nos va a recomendar un libro de la Feria que podamos adquirir y que podamos disfrutar en este espacio. Buenas tardes, mi recomendación por esta semana se niña a los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Es una novela en la que Bolaño intenta establecer un cruce de voces, una novela polifónica en donde varias historias se alternan y que realmente nos tendrán enganchados hasta el final. Es una novela algo larga, pero realmente vale la pena estudiar y leerla. Seguimos en un libro, Docentes Magazine, Arte y Cultura, desde la UNAB.